El director de Inderva, Eduardo Arques y su equipo de trabajo le han madrugado este lunes a la recuperación de las partes afectadas de la gramilla del estadio Daniel Villa Zapata. Bueno, como lo dijimos hace un par de días, después del partido de nuestro gran equipo Alianza Petrolera frente a Pasto, ya el día de hoy lunes, reiniciamos todo el proceso de resiembra en aquellas partes más afectadas de la grama natural del estadio Daniel Villa Zapata, y bueno, contento, cumpliendo con todo el personal, trabajando durísimo desde las 6 de la mañana para que podamos tener las mejores condiciones para el próximo partido de nuestro equipo Alianza Petrolera frente al Deportivo Cali. Personal técnico encargado de este especial trabajo explica en qué consiste el mismo. Estamos haciendo una resiembra general en las partes afectadas, con grama obviamente Bermuda 419, que es la que tenemos en todo el terreno de juego. Tenemos que esperar más o menos 8 días para que la grama se hidrate y se adecue al terreno de juego y ya coja un color verde, parejo como está el terreno de juego. Bueno, para el próximo juego de local tenemos más o menos 15 días, 14 días, que es el 22, si no estoy mal. Vamos a tenerlo para óptimas condiciones para esa fecha, ya hoy la dejamos abonadita, cortada, entonces esperemos que para ese día ya esté el terreno en óptimas condiciones. Se espera entonces que para el próximo encuentro de local de Alianza Petrolera ante Deportivo Cali, Gramado Alvilla Zapata, esté en inmejorables condiciones.